¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido, bienvenido a tu canal de Sneakers Pink. Yo soy Jessy y bueno, este es el primer video del 2022, así que bueno, aplausos para eso, porque no habíamos visto el video, pero pues ya estamos otra vez de regreso. Y hoy la verdad que me han estado pidiendo mucho este par, así como un poco de review. Y pues bueno, eso los voy a mostrar más a detalle, ya que bueno, en el Instagram ahí ya subí ahí unas fotos con este par. Así que entonces bueno, aquí está, ya por fin. Y este, pues bueno, espero les guste. Recuerden suscribirse ahí en el botoncito rojo y compartir y picarle a la campanita para que pues cada vez seamos más en esta familia que ya estamos, ya somos muchos, así que por favor suscríbete, comparte y recuerda darle un like. Así que bueno, vamos a ver este review que la verdad está muy cañón este par, ya lo veremos, lo vamos a descubrir poco a poco. Y pues bueno, ¡comenzamos! Y bueno, chéquense nada más esta cacha que tenemos aquí y bueno, ya con el título del video, ya van a saber qué es lo que estoy hablando o qué parece. Pero bueno, la primera impresión lo que me da es la caja que bueno, no es una caja como cualquier otra de Jordan 1 High. Entonces bueno, chéquense el color, es tirado a negro, pero no es negro, es como azul súper, súper, súper fuerte. Entonces, les vamos a acercar un poco más a la cámara para que la chequen y vean que no es negro. La memoria no se logra ver muy bien porque pues la cámara lo va a dar con tonos, pero esta es la caja del famosísimo Jordan 1 Atmosphere o Bubblegum. Como es ahora muy conocido. Entonces bueno, vamos a abrirlo, chéquense nada más. La verdad es que este papel encerado también no todos los Jordan 1 lo traen. Chéquense nada más, tiene ahí una tipografía y el Job Man que todos conocemos. Está súper padre también el papel encerado. Y bueno, aquí están estas bellezas que bueno, ya los utilicé. Obviamente tengo que utilizarlos antes para decirles pues lo cómodos que son o todo este tipo de cuestiones ya en pie. Chéquense nada más estas bellezas. Qué trae en la caja para pues rápido, trae sus laces, trae tres laces, las blancas. Bueno, son como, sí son blancas, como entre el color cremilla. Y estas rositas que bueno, ya le pusimos una y el par trae este tipo como llavero que muchos se los dejan. Lo trae aquí y bueno, ahí escríbeme en los comentarios si tú te lo pones con todo y el llaverito o pues lo dejas ahí guardado en la cajita. Ok, bueno, yo se los quito y los dejo porque ha habido ocasiones en que pues obviamente vas caminando y ya después se te pierden y ya no supiste ni dónde quedaron. Entonces prefiero guardarlos en la cajita. Así que aquí está el chaberito. De este Jordan 1. Y bueno, ya le pusimos y le cambiamos las laces que se las puse en rosita una y la otra se la dejé en azul. Que es el color, los colores que tiene. Y bueno, la verdad es que me ha sorprendido mucho este par. O sea, tenía expectativas buenas acerca de este lanzamiento y este es especial lanzamiento para mujeres. Entonces no hubo tallas muy grandes. Creo que llegó al 27 y medio. Fue todo un suceso porque todos los chicos lo querían. O sea, era así de que la verdad en las fotos se veía padre la combinación de colores que trae. Este como rosita pastel con el azul marino súper fuerte y el blanco. Entonces eran colores que decías, bueno, se ve padre la combinación. Pero ya cuando lo tienes en la mano y lo ves y dices los materiales y dices qué locura es esta. Y aparte también tenemos ahí una historia muy buena de este Jordan 1 porque ¿en qué se inspiró? Entonces, bueno, ya saben que Jordan 1 pues viene de Michael Jordan. Y bueno, este par fue precisamente inspirado en que él, pues en todos los juegos, me atrevería a decir, casi todos los juegos, traía siempre una goma de mascar que era rosa. Entonces siempre antes de jugar o a lo mejor ya llené cuando estaba necesitando para practicar antes del juego y todo ese show, traía siempre masticando un chicle rosa. Y ahorita les voy a poner ahí unos videítos para que vean cómo Michael Jordan siempre traía pues el chicle. Y este par está inspirado pues en ese momento muy icónico, ya que vamos a empezar como siempre empezamos en estos videos que es por las suelas. Y bueno, tiene la misma, el mismo diseño de suela, de tracción que es súper bueno. Sabemos que los Jordan 1 pues son hechos para jugar básquetbol y tienen una atracción muy buena. Entonces, bueno, les voy a enseñar el otro primero. Les dejamos en este. Tienen la atracción muy buena. Estos pues obviamente ya los pisé. Ahí este, les traté de quitar un poco ya lo que tenía, pero bueno. Están ahí un poco sucios. Pero el diseño es el mismo de Tolo Jordan 1 en cuanto a diseño y atracción. En la suela vamos a encontrar el color rosa pastel. Igual así súper tenue. Un rosa muy bonito que la verdad a mí me sorprendió. Y bueno, vamos a encontrar también la midsole. Un poco el tono blanco en lo que es aquí en medio. Y bueno, nos vamos rápido con la parte del top box. En el top box tenemos lo que es pues piel, pero con un tratamiento parecido al charol. ¿Y por qué les digo que es parecido y no es charol? Porque aquí en el material luego, luego se ve que es piel y nada más tiene como una capa como asemejándose al charol. Pero la verdad está súper suavecito. El material que tiene aquí es de muy buena calidad. Y no se diga el material que tiene aquí en toda esta parte de aquí de la punta. La verdad que está súper genial. El material es de muy buena calidad. Es una piel muy, muy suave. Y bueno, está en un tono azul también. Azul muy fuerte. Es un azul como marino, pero muy fuerte. Le dándole, dándole a negro, pero no. Entonces la verdad que está increíble este par. En los laterales tenemos el blanco de esta parte de aquí. Y esta parte de aquí también tenemos blanco. Y la famosísima palomita o el splush. También está de color azul fuerte. En donde van las laces, aquí también está hecho de piel y es azul. En la parte de atrás, que es el heel top, esta parte de aquí, vamos a encontrar también el mismo material del toe box que en la parte de adelante. Que es como les digo, un piel como tratada más o menos de como si fuera charol. Y está súper bien. No es duro. Ya ven que el charol tiende a ser un material duro. Este no. Es suave. Y bueno, lo que es la parte del collarín también en esta parte de aquí donde está el logo de las queens. Entonces también es color rosa, rosa clarito, rosa muy, muy clarito. Y en todo el collarín viene de ese color. La verdad es que es un par bien, es un par bien hecho, es un par cosido a la perfección. La verdad no le he visto yo ningún detalle porque yo últimamente como que hay algunos que se les sale. Hay un estubilito, bueno, etc. Pero este la verdad que tiene una construcción muy, muy buena. Se la reparon la verdad. Y obviamente en la parte interna viene lo que es el... Le voy a quitar este. Viene súper acolchado de esta parte de aquí. Precisamente para proteger el tobillo. Y la lengueta también viene un poco acolchada. Aquí lo que tiene y lo que me ha sorprendido y estos días que lo he traído puesto ha sido que en la parte del charol, bueno, en la parte de aquí del top box que se viene con el charol, en los rayos del sol tiende a como cambiar a tonos nacarados, a perlados. Entonces eso me ha fascinado porque la verdad que sí tiene un efecto muy bueno en el sol. Entonces la verdad se ve muy, muy padre. Y eso la verdad me sorprendió mucho. Y bueno, con la historia de Michael Jordan que les estoy contando de lo del chicle, que bueno, él era fanático y que estos tenis están inspirados pues en eso. Ahora vamos a ver el otro sneaker que es la misma construcción del que les acabo de mostrar, pero con un detalle que bueno, a todos yo creo que volvió locos. Y es el detalle que a lo mejor, y dicen, no, que a lo mejor un poco de significante para unos, pero para todos nosotros que somos amantes de los sneakers, entonces decimos, órale, ¿no? Está padre, está padre. Llamó la atención y llamó la atención mucho. Y les voy a explicar. Este tiene esta mancha ahí en la suela y asemeja, obviamente, a un chicle, pues, pisado, ¿no? Puede ser el chicle, tipo, lo pisaste y ahí se quedó la marca. Bueno, viene así como tal, el color rosa como neón, se podría llamar. Ahora está súper increíble. Ese detalle de ahí impresionó a muchos, muchos quedaron con ganas de este. Por lo mismo de que lo sacaron para mujeres, pues no había como tantas tallas grandes. Y bueno, muchos hombres se quedaron pues solamente, pues, admirándolo, ¿no? Porque la verdad está increíble, increíble. Aquí ya, como les comentaba, les cambié las laces, se las puse unas rositas y otras azules. Entonces eso le da, pues, un toque diferente a tus outfits, a lo que te quieras poner. Yo estaba recordando el primer video que les hice de mi primer win. Vayan a verlo, por cierto, de la historia de mi primer win, que por años, casi dos años participé en sneakers y pues nunca ganaba nada. Y de repente la suerte ha llegado a mí y este es mi tercer win. Y estoy muy feliz porque fue uno de los pares que les juro que cuando me llegó la confirmación de que el par había sido seleccionado para poder comprarlo, la verdad es que hasta se me salieron unas lágrimas, se los juro. Porque este par lo deseaba tanto que, bueno, chéquense nada más. O sea que si lo puedes soñar, lo puedes tener. Yo bien motivacional, pero bueno, este es mi tercer win y la verdad estoy súper contenta porque, bueno, no pagamos retail. Ahorita ya está súper carisísimo el pagar reventa, pero bueno, gracias a Dios lo podemos agarrar a retail. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Este es un parque, me ha encantado todo desde la caja, las tres laces que trae, el papel encerado que viene diferente y, bueno, el chicle, obviamente tiene su historia ahí. Y los colores están increíbles, el cambio de colores aquí en el sol está también cañón. Y bueno, la verdad es que es un parque que si lo ven, vale demasiado la pena. Se ha vuelto el Jordan 1 que tengo favorito de mi colección. Es mi favorito, la verdad. Está muy, muy, muy cañón este par. Y pues sí lo recomiendo, lo recomiendo bastante. Y pues esto es todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte ahí en el botoncito rojo y picarle a la campanita para que así puedes formar parte de esta familia que estamos teniendo puntos poco a poco y ya somos más. Así que me encantaría que fueras parte de ella. Así que bueno, muchas gracias por ver y nos despedimos con este par tan chulo que me encanta, me fascina y lo amo. Así que cuídate mucho, nos vemos la próxima con otro video. Bye.